¡Muy buenas a todos y bienvenidos al TVNauta! Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de Nena de John Birney Ojo, que en el que me compraría de febrero se me olvidó, vamos, se me pasó totalmente meter Nena que publica aleta con guión y dibujo de John Birney como decíamos aquí en Salamanca se me olvidó meterlo, pero vamos, esto era fijo, fijo en el que me compraría en febrero de 2022 pasa que se me olvidó meterlo, ¿vale? Os voy a poner en antecedentes En 1991 aproximadamente, John Birney, Frank Miller, Mike Mignola se fueron de Marvel y se fueron a Dark Horse donde podían publicar obras que iban a ser propiedad de ellos que los derechos intelectuales iban a ser de ellos que iban a ser obras, los derechos de autor eran obras propias con derechos de autor propias llegaron a ese acuerdo y formaron el sello Legend que el logotipo era una cabeza de esas de la Isla de Pascua dibujada por el propio Mignola Se irían sumando gente, se iría sumando Paul Chanwick se iría el de Concrete, se iría sumando Arthur Adams que haría Monkey Man, Anne O'Brien se iría sumando diferentes, Walter Simonson se iría sumando gente para hacer ese sello Legend John Birn publicaría ahí Next Men Next Men publicaría en Dark Horse en ese sello Legend esa obra que es maravillosa que es Next Men y publicaría Vape y publicaría Danger Unlimited que también la publicó Aleta, si mal no recuerdo ¿vale? Entonces, estamos en 1994 antes de hacer para DC o Mac ¿vale? O sea, estamos hablando de un John Birn que dibuja que te cagas que hace unos guiones buenos y unos dibujos buenos o sea, el John Birn de Next Men estamos hablando de un John Birn o sea, porque he leído por ahí he visto por ahí en redes sociales en algunos grupos que hablaran de esto y no sé si es que no se lo han leído o no han visto el año o tal, pero decían no, bueno, es que esto es una obra menor de John Birn tal, con John Birn ahora pues, bueno, pues dibuja mejor que el 60% que es verdad de los autores actuales y tal no, es que este no es John Birn ahora esto es 1994 y el dibujo es la hostia o sea, el dibujo el dibujo es John Birn bien o sea, pero bien, bien o sea, John Birn bien o sea vale, pero no me voy a adelantar al dibujo bueno como digo, esto es sello Legend John Birn acaba estaba acaba de publicar Next Men o estaba publicando Next Ben y y antes de volver a DC para hacer OMAC y otras series vale, pues decidí hacer esta serie era una idea que tenía aparcada hace un montón de años y y se mete con ella ¿qué es Bave? ¿qué es esta obra? ¿qué es Nena? ¿qué es Bave? vale, pues es una obra de ciencia ficción bueno, en la portada aquí veis una mujer pelirroja tal grandota con rodeada de unos reptiles y de un extraterrestre o tal vale esto es muy parecido al que le guste Julka de de Marvel esto es muy parecido a Julka o sea es muy muy locurón muy con toques de humor con romper la cuarta pared con no sé qué o sea es muy Julka es muy parecido a Julka ¿vale? tiene ciencia ficción a porrón tiene extraterrestres viajes en el tiempo magia tal incluso salen otros personajes del sello Legend salen otros personajes de sus compañeros de Mignola, Miller etcétera etcétera no quiero decir quién por no estripar pero salen personajes de del Mignola y se mencionan a otros por ejemplo no salen Monkey Man y O'Brien los personajes de de Arthur Adams pero los mencionan y y salen sale sale un personaje bastante en la porque aquí están las dos las dos miniseries que escribió Birne sobre Nena sobre Babe están recopiladas en este en este tomo ¿vale? la primera o sea me han gustado muchísimo las dos o sea están de puta para mí están de puta para mí están que te cagas o sea el guión me ha encantado muy divertido muy entretenido mucha acción humor tal o sea muy los diálogos muy buenos a mí me ha gustado muchísimo o sea para mí esta nena me lo he pasado me lo he leído de dos golpes o sea la primera miniserie una noche antes de irme a la cama y la otra miniserie a la noche siguiente antes de irme a la cama ya está de dos golpes me lo he leído porque no podía parar de leer chulísimo entonces ¿de qué va? vamos a ver sin decir spoilers aparece una mujer grande pelirroja desnuda por la carretera que solo o sea no habla prácticamente y solo dice ve nena ¿vale? porque el que la recoge la llama nena oi nena ¿qué haces? desnuda nena toma cápate no sé qué nena 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 y con nena ella repite nena nena entonces por eso se queda con lo de nena con B se queda con ese nombre y es súper fuerte tiene una fuerza de la hostia y tal bueno entonces ese es el misterio aparece una mujer y tal y bueno luego a lo largo de la miniserie se descubre en la primera miniserie ya se descubre cuál es ese secreto de nena que es lo que pasa con nena y como digo hay extraterrestres hay magia hay de todo en la segunda miniserie hay un homenaje a los cuatro fantásticos brutal hay también no extraterrestres mutantes reptilianos hay hay es que es que es un locurón es muy bueno yo ya digo se me ha me ha sabido poco qué pena que esto no haya más o sea que que ya estas son las dos miniseries que hay porque a mí me de hecho yo no tenía no compré el Danger Unlimited este de Aleta y después de ver nena que parece que tiene que ver algo tiene que ver algo con el Danger Unlimited este de pues no sé si tendrá que ver mucho o poco o tal pero sí que parece que algo tiene que ver me dan ganas de buscarlo y comprarlo este este tomo que eran 18 con 90 este de de Babe son 21 con 90 vale bueno es un guadal guión la historia de esta chica como digo que aparece misteriosa tal con ciencia ficción con humor con acción con superhéroes con o sea está de lujo el dibujo espectacular de John Birney como digo o sea el dibujo es Birney bien o sea Birney cuando era Birney o sea Birney joder que está que te cagas o sea no es el Birney de no es que no hace fondo mira joder más detalle más fondo mira que pasada o sea 20.000 millones de rayitas ha hecho aquí o sea el tío aquí curraba mirad mirad si curraba joder o sea es John Birney pero bien pero pero bien o sea mirad fijad vale o sea es John Birney con con cojones vale bueno entonces tenemos el dibujo espectacular de John Birney que es un maestro no hay más que decir la edición de aleta tapa dura y el papel es a cojón a mí me ha gustado mucho son 21,90 color son un cojón ¿cuántas páginas pueden ser? están numeradas lo que pasa que las que son unas 160 páginas vale unas 160 páginas papel de buen granaje grande y y tiene un prólogo del propio del propio Birney contando un poco contando un poco pues eso ahí nena lleva ya un tiempo conmigo bueno pues es un prólogo en el que Birney cuenta un poco pues como se le ocurrió esto de nena y tal y Pascual y luego tiene las portadas de cada de cada una de las de los comic de los comic books en los que se se publicó pues mira esa era una esta era otra ves tiene todas las portadas eh con lo cual la edición para mí pues está que está muy bien está está muy lograda vale tapadura y de de calidad para mí ha sido un un descubrimiento yo ya digo no lo metí en el en el que me compraría en febrero porque primero yo esto no lo conocía no sabía la existencia de 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 nena y si lo sabía se me había olvidado yo sé que tengo un X-Men enterita de arriba abajo y la he leído y el 2112 y todos ahí pero yo se me había ido la esto ni lo no lo recordaba o no lo conocía y cuando de repente lo he visto hostia esto que es eh nena John Birney y me he ido enseguida al año de de publicación digo esto esto es de ahora de esto último que ha hecho por ahí o esto es de hace tiempo cuando me he ido al año de publicación he visto ahí copyright 1994 hostias esto esto no es de ahora esto esto tela y ya he visto que era del sello legend ya he visto ahí el logotipo de legend dark horse tal y ya he dicho hostia claro esto lo publicó que publicó Next Man publicó Danger Unlimited y publicó Vafe claro esto es Vafe que publicó en aquellos años en 1994 joder y lo tenía que haber metido en el que me compraría en febrero porque esto es una esto es una pasada esto es indispensable esto es vamos indispensable entenderme que no hay nada indispensable cada uno compra lo que salga del bolo pero que es muy bueno o sea a mí me lo he leído de dos sentadas y me ha gustado muchísimo o sea me daría pena que esto no se vendiera quedara por ahí olvidado la gente lo dejara en las tiendas cuando hostias es que está muy bien está muy bien es un una cosa muy chula vale pues simplemente es eso este es el programa de hoy nena de John Byrne un saludo a todos espero que os haya gustado que os haya servido para algo y como digo siempre un saludo a todos